El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar Estamos de vuelta con Sábado en la Noche en este Sábado de Amor y el invitado que viene a continuación es bastante polémico ha desatado la furia de algunos, el amor de otros pero de cualquier manera hoy queremos conversar con él porque tenía 11 años sin venir a Venezuela y es importante porque creo que es todo un ícono de la telenovela de nuestro país después de esa famosa Abigail Con nosotros, Fernando Carrillo Bienvenido Gracias a ustedes de verdad por la invitación y por tenerme aquí en el estudio de Sábado en la Noche Nosotros estamos contentos de que hayas venido de que hables abiertamente de todo lo que has visto de lo que ha sucedido, de tu punto de vista y yo creo que podríamos comenzar por tu salud porque entiendo que tuviste coronavirus aquí en Venezuela el COVID te agarró Llegué a Venezuela, lo había estado habitando ya en un par de años pero me agarró y a mi esposa luego después también la agarró así que bueno, nos vamos inmunizados un poco cuando regresemos a México Pero ya están bien Ya estamos bien, gracias a Dios y por fortuna no nos dio tan fuerte y pues nada, siempre hay que estar alerta y atento y cuidándose Fernando, a mí me gustaría saber desde cuándo estás en Venezuela, en qué día de diciembre viniste y además de eso, dónde has estado que te ha permitido hacer un diagnóstico desde tu punto de vista en relación con la situación actual de Venezuela ¿Qué lugares has visitado? ¿Con qué has conversado? La verdad que venía a Venezuela después de 11 años y venía un poco asustado porque hay una promoción en el exterior especialmente de lo que está pasando supuestamente en Venezuela y yo venía un poco con miedo desde que me van a quitar el pasaporte a la entrada no me van a dejar salir de no hay comida en los supermercados no hay medicinas, no hay gasolina o sea, me habían pintado un panorama bastante catastrófico y tengo entendido que tal vez era esa la situación en el momento de la crisis más aguda hace 5 o 6 años de hecho mi esposa se fue de Venezuela fue una de esas personas que emigró hace 6 años y ella misma venía como con dudas y me decía bueno, acostúmbrate a que se te va a ir la luz a cada rato a que no va a haber agua y sé que eso pasa en algunas partes del país sé que no he recorrido el país y tampoco era mi intención mi intención era venir de turista a mi país de volver a que con mi hijo Milo a que diera sus primeros pasos en nuestra amada patria en nuestra amada Venezuela y venía con esa intención pero también como artista pues me quiero nutrir de lo que está pasando verdaderamente en la calle en el pueblo en distintas zonas y he ido me dicen que son burbujas Caracas que la veo más linda que nunca yo nunca de niño vi a Caracas tan bonita y que se pudiera disfrutar de los espacios públicos como Plaza Venezuela la Plaza del Venezolano la Avenida Bolívar en fin cosas que no hacía y que nunca había hecho y también estuve en Lechería que es de donde es mi esposa he tenido la fortuna que no se me ha ido ni la luz ni el agua en ningún momento hay gente que le molesta que yo diga eso pero esa es mi realidad eso es lo que me ha pasado no se le debería ir la luz ni el agua a nadie en Venezuela pero también vengo de Tulum que es un destino tan bello tan hermoso en mi México bello y amado que me ha adoptado como hijo y en Tulum también se nos va la luz de vez en cuando no es que estoy justificando una con la otra pero me pongo del lado de Venezuela porque yo viviendo fuera tantos años siento que está como la lupa apuesta sobre Venezuela y ahí siento yo de mi parte que hay cierto bullying contra Venezuela porque pasan cosas aquí que se saben en el mundo entero pero también pasan cosas en el mundo entero que no le ponemos la lupa tan encima entonces yo apuesto por Venezuela creo que es una ciudad y Caracas y un país que está en repunte que si nos dejamos de politizar todo y de que todo sea una política y una guerra vamos a surgir unidos unidos de la mano vamos a surgir como nunca antes pero fíjate Fernando que te hacía la pregunta perdón Meli que te robe el turno te hacía la pregunta porque porque los portales y muchos medios reflejaron o por lo menos encomillaron una afirmación tuya diciendo que en Venezuela no había crisis económica particularmente pienso que uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es negar la existencia de la otra parte del país y eso pasa en las dos direcciones o sea la gente que está que no tiene mayores problemas para cubrir sus gastos básicos e incluso puede darse unos lujos y la otra parte que está muy afectada por la situación entonces creo que parte del gran problema que hemos tenido es la negación del otro el otro no existe y los dos forman parte del país o sea el país es la conjunción es totalmente cierto estoy de acuerdo contigo y siempre fue así hace 60 años 50 años hemos vivido con una negación de una de un sector que era invisible o es invisible que bueno mira los insultos yo no he dicho que no hay crisis en Venezuela yo lo que he dicho hay muchas cosas por hacer mucho por arreglar mucho por edificar mucho por reconstruir porque se apostó durante mucho tiempo a la destrucción y a la pelea y a la guarimba y a la locura entonces yo lo que he dicho es que Venezuela no es una dictadura eso es lo que me ganó todos esos ataques en Twitter porque Twitter no es la calle la calle y el barrio es puro amor lo que he sentido en cada rincón del país y eso me me hace muy feliz pero en Twitter si hay un ataque muy loco que no es pero yo lo único que te dije fue eso y no lo digo yo nada más Meli no es una dictadura a lo mejor pues y lo han dicho politólogos reconocidos como John Magdaleno y lo dicen las Naciones Unidas de 193 países solamente 16 no reconocen al presidente Maduro entonces no estoy diciendo algo que tampoco soy afiliado al 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 gobierno o sea que tristeza que hay venezolanos que piensan que para ser exitoso en la vida tienes que estar enchufado esa es una mentalidad yo creo que muy vieja y que no es nada más de este gobierno es como que el que está enchufado no a mí me ha ido bien gracias a Dios toda la vida porque he sido una persona trabajadora Dios me lleva de la mano lo conozco cada día más y por eso me porto más como él desearía y me tiene muy bendecido y porque estoy al bendecido me siento muy agradecido ahora justamente que tocas ese tema que le dices a todas aquellas personas que a lo mejor creen que de alguna manera te beneficias económicamente por decir todo esto que te han dado no es que te van a dar y te van a depositar en tu cuenta tanto sino que te dan determinados trabajos que a lo mejor para otras personas son inalcanzables y si cumpliste no, no sé no sé como cuáles y si cumpliste esa meta de conocer al presidente porque dijiste que en algún momento querías reunirte con él mira, no es muy triste que la gente la gente cuando insulta en las redes sociales está como autodescribiéndose cuando te dicen algo ¿cuánto te están pagando? es porque ellos si les pagaran hablarían lo que les dijeran yo tengo una convicción que me inculcó mi padre mi madre que ya murieron ambos y es ayudar al desprotegido ayudar al más débil desde siempre desde siempre veníamos bajando de los castores que era donde vivía por los teques y mi padre me señalaba los barrios y me hablaba de los barrios y me hablaba de que esos niños no tenían una mesita con la lamparita para hacer la tarea entonces mis padres me dieron unos principios maravillosos entonces qué triste que haya gente cuánto le están pagando hablar de Venezuela es gratis hablar lindo de mi país es gratis yo hablo bien de México porque yo en México es mi segunda patria y la amo y si voy no voy a estar viendo las cosas y hablando mal todos los países tienen para mejorar y todos los países tienen para crecer de esa gente que dice eso Meli qué triste porque una vez una actriz muy famosa que no voy a decir quién me dijo en México pero tú eres bien tú eres bien ridículo estúpido cómo no vas a haber cobrado por haber apoyado porque yo sí fui abiertamente apoyé a Chávez hace 16 años o 15 años y me dijo si a mí me dan 20 millones de dólares lo apoyo entonces así piensa mucha gente si a mí me pagan yo apoyo yo no estoy yo ni siquiera he votado en los últimos 15 años yo lo que estoy diciendo que Venezuela es un país al que quiero apostarle al que si pude construir un pequeño hotel en Tulum y hacer algo por el turismo en Tulum en mi México bello y amado porque no lo voy a poder o aspirar a hacer aquí en Venezuela el turismo creo que es una de las cosas que más deberíamos infectarle pero tú crees que ese apoyo justamente a Chávez en su momento afectó que tú continuaras con una carrera me afectó totalmente desarrollada en a lo mejor en medios internacionales me afectó totalmente esa 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 postura postura me cerraron muchas puertas en el mercado nacional internacional pero yo no soy rencoroso y estoy buscando desde hace rato a a gente brillante venezolana tenemos grandes empresarios y grandes productores y grandes directores en televisión en el mundo entonces yo estoy buscando acercamiento con algunos de ellos con los más talentosos y estoy seguro que en algún momento Dios va a a devolverme a la carrera que yo amo pero tampoco vivo de mi carrera desde hace muchos años ¿no? entonces sí me afectó pero Dios me tiene de la mano Meli entonces no no le tengo miedo a a lo que si alguien te quiere trancar una puerta por una forma de pensar entonces el error no es de uno ¿no? y por eso y por eso es que ellos piensan porque esas personas sí harían cosas por 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 dinero ¿no? no he tenido ningún acercamiento con el presidente Maduro porque tampoco lo he solicitado tengo entendido que Nacho uno de nuestros grandes artistas y exponentes musicales pidió una cita y o sea cualquiera puede pedir una cita para hablar con el presidente ¿no? yo no la he pedido siento que si la pido seguramente me atendería porque guardo de las personas los recuerdos que me dejan ¿no? si alguien me trata mal guardo un recuerdo me trató mal si alguien me trata bien el presidente Maduro siendo presidente de la asamblea nacional una vez llegué yo con John Daly con la intención de traer a Oliver Stone a Venezuela y el presidente Maduro pero Oliver Stone vino a Venezuela ¿no? claro pero después te cuento como Oliver venía yo venía yo con esa idea con John Daly y el presidente Maduro siendo presidente de la asamblea paró la asamblea para saludar a un buen amigo un gran actor venezolano y eso es lo que yo recuerdo me trató con mucho cariño los separaron los aplaudieron muy cálidamente entonces tengo ese recuerdo del presidente Maduro ¿no? ¿y qué fue lo que pasó? después lo trajiste iba a traer a Oliver Stone pero ahí se atravesaron algunos intereses de personas que ya no están porque las personas yo creo que las personas malas se van cayendo todas solitas del tren vino Oliver Stone pero no lo traje yo pero la idea bueno ahora me gustaría sedimentar mi compañía de producción aquí en Venezuela traer oportunidades de trabajo para jóvenes te iba a preguntar precisamente eso Fernando porque en esta entrevista con nuestro compañero Vladimir Villegas decías eso que querías tratar de tener un acercamiento con Nicolás Maduro incluso con Cilia Flores para ver la posibilidad de inversión en Venezuela ¿no? ¿hacia dónde querrías dirigir esa inversión? hacia el sector turístico que has asomado algo hacia la parte audiovisual que también has asomado algo y si además estás dispuesto a volver a residenciarte en Venezuela porque podría ser que hagas una inversión para vigilar a larga distancia pero lo ideal sería que estuvieras aquí en el país no si me voy el jueves perdón el viernes regreso a México porque mi hijo entró como mexicano Milo y nada más creo que tiene tres meses de visa nos íbamos el pasaje para irnos el 30 de enero pero me gusta lo que estoy viendo estoy haciendo algunas cosas estoy haciendo algunas averiguaciones la idea es trabajar en Venezuela en lo mismo que he trabajado en México que es turismo y entretenimiento vengo con un espectáculo que está escribiendo mi hermano Manuel y que me ha estado durante años diciéndome y tiene toda la razón vamos a y Manuel vive aquí en Venezuela vive aquí en Venezuela vamos a emprender una gira teatral con un unipersonal un monólogo y la idea es llevarlo al mundo pero vamos a lanzarlo desde Venezuela 23 estados vamos a ir a todos los estados de Venezuela con este unipersonal pero también estoy en conversaciones con Rubén Hernández el productor y director de Operación Orión tienen equipos que wow no tienen nada que envidiarle a Hollywood ni a Europa ni a Pinewood Studios en Londres tienen equipos maravillosos entonces quiero filmar en Venezuela tenemos un par de películas maravillosas tenemos una serie que queremos hacer de dos episodios y pues o sea que es que instalarte en Venezuela me voy y regreso te voy a decirme a México ¿en cuánto tiempo estás aquí de vuelta? yo yo calculo que un mes un mes para comenzar la gira teatral con el favor de Dios a finales de marzo o a principios de abril Fernando vamos a una pausa comercial y regresamos ¿ya me vas a votar Meli? no regresamos contigo ya va ya va faltan temas regresamos contigo no 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 te vas a librar tan fácil de nosotros Fernando Carrillo aquí en Sabo en la noche este es un sábado de amor ya volvemos con más chau chau ¡Suscríbete al canal!